La cintura Las piernas tienen que estar más flexionadas Cuando llegas ya a esta parte, a lo que abres la pierna, debes flexionarlas bien, mira O sea, no así, debes quedar ahí Entonces ahí viene tu trabajo Ahí ya, hasta aquí nomás ¿Ves? Cuando llegas acá, ¡ay! Así con fuerza el viento, ¿no? No, justo ¡Ay! Y viene el siguiente número, es subir la pierna y bloquear así Esta es la posición, mira Así, así, ahí Ahora cuenta acá Vamos a ver Eso ¡Duro! 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 Respirando Ahí nomás ¡Duro! 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 ahí está más o menos ahí sí, eso es para un bloqueo que te viene a la cara vas a volver a hacer ¿sí haciendo? ¿sí?